Hola amigos, amigas. Primero que nada y antes que todo, quiero enseñarles la luna de Madrid. Este es mi último día en Madrid y miren la luna. El día de hoy quiero decirles lo que me acaba de suceder. Estoy sentada en la calle, o sea, literal como hay gente que se acuesta aquí en la Gran Vía y vive aquí y tiene su cama. Y yo este viaje vine a enfrentarme a todos mis miedos y uno de mis grandes miedos es la policía, quedarme sin casa, o sea, todo eso, ¿saben? Y hoy, por primera vez, estaba tocando y llegó la policía. Y primero llegaron súper enojados, como que, no sé, me pusieron, me pusieron esta nota. Me hicieron como, ay, aquí la debo de tener. Me hicieron una, una nota. Estoy literal en el piso, porque quería vivir todo esto. O sea, realmente, a mí, creo que una de las cosas que más quiero enfrentarme en este viaje es al fracaso. O sea, al fracaso, porque creo que el miedo al fracaso es el que nos detiene de muchas cosas en la vida. Y hoy, me pusieron esto. Estaba tocando y me llegó la policía. O sea, pues yo estaba así con mi teclado y todo y así. ¿Y saben qué siento? O sea, como que, primero, yo dije, no hay pedo, porque quiero vivir lo que... Porque, ¿saben? Yo lo viví mucho tiempo, pero siento que lo más fuerte de vivir esto es el saber que si me pongo en manos de algo superior, nada me va a pasar. Y me hicieron esta nota, así. Madrid. Policía. Madrid. Y... Sentí mucho miedo. Sentí como... No sé, venía con una amiga y sentí miedo, pero por otra parte... Dije, qué chido que me pase esto, porque esto que me pasó... Lo tienen que saber los que me ven. O sea, tienen que saber lo que está pasando en el mundo. Tienen que saber que se están adueñando de toda la felicidad que nos corresponde como sociedad. Se están adueñando de nuestra, se quieren adueñar de lo que es nuestro, nuestras calles en todo el mundo. Y quería que me pasara esto, porque necesitaba sentir lo que sienten, porque ya me habían escrito en Madrid y en Europa en general, que están cerrando las calles, que están acabando con todos los músicos y con todo el arte. Y en realidad, es muy triste para mí ver cómo... Cómo... Cómo la música... Cómo la música... Y de qué manera el mundo se está yendo a la mierda. Hoy quería estar en el piso, aquí al lado, en la Gran Vía, frente a esta luna increíble, y decir, no se pueden llevar la luna, no pueden llevarse mi corazón. O sea, me decían... Yo no traía mis documentos, obviamente, porque pues vengo caminando, me dicen, si no nos das tus documentos, te vamos a llevar a la comisaría. Y yo tenía ganas de decirles, llévenme. Llévenme. Porque entre más oscuridad haya, más luz, pronto es que va a amanecer. Y si yo soy una artista callejera que represento, o sea, he sido de las artistas que empezaron con este pedo de las calles y que me he adornado... Me he sentido sumamente parte de los artistas que no necesitan un escenario grande. Porque el escenario de un artista es el corazón de las personas. Entonces, es mi última noche en Madrid. Y me... Ahora sí que me madrieron. Y ahora sí que mi última noche en Madrid. Y la primera vez... La primera vez que constato, porque me habían escrito otros amigos, Flor, se están llevando a los músicos en Madrid. Yo vi que no se estaban poniendo, pero dije, yo lo tengo que hacer. O sea, tengo que vivirlo. Porque el miedo, estar con miedo, miedo no sirve vivir con miedo. No sirve vivir con miedo. Vengo haciendo un viaje que son casi dos meses y medio sin parar de viajar. Para enfrentar justo esto. Y que me fueran a llevar, dije, que me lleven, no importa. O sea, si me llevan era porque era mi destino. O sea, es increíble este mundo. Este mundo... Se está yendo al carajo. O sea... Cada día somos más egoístas. Somos... O sea, estaba la gente... Se reunió un montón de gente. Me estaban escuchando y llegó la policía así de la nada. Y fue como... ¡Wow! La música. Hoy que escucho música, ya ni siquiera tienen instrumentos las canciones. O sea, ya ni siquiera hay instrumentos. Y es rara la... O sea, ahora los shows ya no hay músicos. Ya los shows son... Sin músicos. Y entonces... Sin música... ¿Qué es la vida sin música? Y yo vi a otras... A otras personas quedarse a dormir en la calle. Y dije, no mames. Hay personas... Que no... O sea, se tienden su cama aquí en Madrid, en las vías. Se tienden su cama así... La limpian y todo. Y se quedan a dormir en la calle. ¡Wow! Y yo necesitaba sentirme así de vulnerable. Así. Este es el aprendizaje. Sentirme... Vulnerable con esto, con mis maletas. Y ahora me voy a París. Me voy. Y no sé, pero no me... No me puedo detener. No puedo dejar de tocar. Es mi vida. Tenía un amigo que tocaba el tambor y se puso en Barcelona y yo lo vigilaba. Vigilaba que la policía no pasara. ¡Wow! ¿Hasta dónde hemos llegado? Está muy cabrón. Pero también no me puedo detener porque yo... Sé que soy un instrumento muy poderoso. O sea, ahorita estaba tocando en Plaza Mayor y se me acercó una chava y me dijo... Venía súper triste y me alegraste. Me cambiaste la mentalidad. Y dije, ¿qué es eso? Mientras haya una persona que su vida o que su alma pueda iluminarse con mis notas musicales, ahí voy a seguir. No me voy a parar y quizá algún día voy a transmitir desde la cárcel por tocar. Pero no importa. No me quiero detener porque quiero que el arte en la calle no sea un delito. Que los músicos puedan seguir tocando, que todo está carísimo, cada día todo es más inalcanzable. Pero hay una cosa que nadie puede quitarnos y es la fe. La fe y el amor. La fe y el amor de seguir adelante, de no rendirse. Aunque se cierren las puertas, aunque te callen, aunque parezca que te va a ir cada día peor, no te rindas. Porque siempre va a haber alguien a quien iluminar, a quien hacer sonreír. Oye, esta multa es lo mejor, así que me iban a llevar y todo, ha sido lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el policía que me detuvo, al final me dijo, o sea, a mí se me salieron las lágrimas, así. O sea, yo lo veía a los ojos y lo único que, o sea, yo veía en él como, como tengo que hacerlo, ¿sabes? Entonces como que vi como, tengo que hacerlo. Y como que se trataba de poner duro, pero al final se me empezaron a salir las lágrimas. Y me dijo, lo siento porque lo hacías muy bien. Y como que al final que el policía me haya dicho, lo siento porque lo hacías muy bien. Y me decían, no llores, pero pues yo necesitaba llorar porque me imaginé, o sea, es como guau, güey. O sea, todos los músicos que se ganan la vida. O sea, yo tengo la bendición de que he luchado mucho y como sea, he dado clases de piano, este. Tenemos una comunidad en redes sociales muy grande y gracias a Dios he sabido sortear muchas cosas. Pero hay músicos que lo hacen con el corazón y quizá terminan sin sus instrumentos. Gracias a Dios no se llevaron nada, pero imagínense un músico que, puta, que gana el día y que se lleven sus instrumentos así, de la nada. Porque sí. Y que no tiene una comunidad, redes sociales, donde poderlo decir, donde no lo hay. Y el día de hoy yo me siento afortunada y me siento como con ese compromiso de poner en evidencia lo que está pasando. Pero ya no le tengo miedo a nada. Mientras lo haga con amor, no me pueden hacer nada. Entonces, para mí, esto que me pasó, es un aliciente, un motivante. O sea, esto lo voy a enmarcar, así, en mi casa. Para nunca olvidarme de mi misión. Que mi misión no es aplausos, reconocimientos, que me digan que soy la... No, mi misión es ser un instrumento para ser testimonio de que el amor siempre gana. Y mientras siga mis pies, mientras siga teniendo voz, pero sobre todo mientras siga teniendo esta fe que tengo en lo superior, en el amor, en el corazón, y en ustedes, no me voy a parar. Y ahí me voy a París. Bien madriada, bien multada. Pero el amor, a tope. Amando. Bendito que me pasó, bendito. Un día no nos van a detener a todos los músicos callejeros, a todos los músicos. Y a todas las músicas, cuyo escenario es el corazón de las personas, no nos detendremos. Tarde o temprano, saldrá el sol para nosotras. Desde Madrid, sentada en el piso, porque desde el piso, con los pies en el piso, así se construyen los grandes sueños. Desde el piso, desde la humildad, desde la tierra, no desde arriba. Las cosas que no cuestan, no se valoran. Y esto, no sé, no sé, ahora qué me vaya a pasar. Pero voy a seguir adelante por el poder del amor, por el poder de la fe. Y a todos los músicos, músicas de la calle de Madrid. Ya vi que está cabrón el asunto. No hay pedo. Un día primero, Dios, que sea más famosa. Más, más famosa. Y que pueda acercarme a algún presidente y decirle, please, hazme el paro de conocer al presidente de España. Y así a todos los presidentes. Y abogar por la música en las calles. Y si no, ya habrá alguien. Pero yo quiero dejar una semilla de que el poder del amor todo lo puede. Les amo. Y bueno, París, Flor Amargo. Me cuida mi sagrado corazón. Y un día, les voy a meter gol. Les quiero mucho y gracias. Viva México. No se rindan. Y... ¡Más música! Adiós. Ah. Y... Desde acá, todas las personas que me están viendo, ojalá me ayuden a compartir este mensaje de lo que está pasando en la música callejera alrededor del mundo. Que no la quieren dejar, que no quieren. No, les da coraje que haya música. Y... Ojalá compartan este video para evidenciar lo que está pasando. Ojalá me ayuden a compartir lo que está pasando. Y también estoy en Instagram como arroba floramargo con doble O. En Twitter, en Twitter, en... Sí. En TikTok, arroba floramargo con doble O. Y obviamente, soy música callejera. Y lo que quieran echar en el sombrero, se les agradece. Ahí les dejé, les dejo ahí la cuenta donde pueden apoyarme, porque a través de apoyarme puedo yo seguir apoyando y seguir viajando y seguir haciendo de la música. Mira, una lucha, una de la música, un arma contra... un arma por la paz. Dice aquí, vi una frase que decía, se lucha por la paz. Y a seguir luchando. Con mi teclado y con mi gran corazón. Dios los bendiga, los amo y gracias a ustedes. Ya me vieron chillar, ya ni pedo. Así es esto, esto es la vida real. Nada de mentira, vida real. Desde Madrid, fui Floramargo. Adiós.